En primer lugar, gracias al Centro por la invitación, es un gusto estar nuevamente por aquí por Salto. Comparto lo que decía Julio en términos generales de lo que es el proyecto. Aquí yo creo que es importante, resalto una cosa que comentaba Julio, acá es una opinión, en particular mi opinión desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, ha sido en base al análisis del proyecto. Y lo que nosotros venimos diciendo desde el CED es, vote lo que se vote, hágale caso a su candidato a presidente, que todos los candidatos a presidente de los partidos mayoritarios están en contra de esta iniciativa. Por lo tanto, esto no es un tema de la coalición o del Frente Amplio. Yo creo que el análisis se basa en el análisis de la propuesta. Y en particular porque esta es una propuesta de política pública de una radicalidad que el Uruguay no ha conocido, por lo menos desde el retorno a la democracia. Ha pasado gobiernos de tres partidos distintos, ahora incluso un gobierno de coalición, y nunca estuvo sobre la mesa una propuesta de este tipo. Nunca se planteó desde los partidos políticos una propuesta de este tenor, que es, para buscar un ejemplo cercano, lo que hizo el kirchnerismo en Argentina. En el menú de opciones de políticas públicas en Uruguay, nunca estuvo sobre la mesa algo de este tipo desde los partidos políticos. Yo creo que esta iniciativa, en definitiva, busca poner, al no entrar desde la institucionalidad de los partidos, este tipo de iniciativas, ponerla a través de un plebiscito junto para las elecciones nacionales. ¿Por qué es tan negativa? ¿Por qué nosotros la vemos que es tan negativa? Bueno, comparto las cosas que decía Junio. Yo diría que hay dos grandes áreas. Una es un área de daño a la institucionalidad económica, sobre todo del país. Uruguay es un país que, históricamente, ha tenido una de sus fortalezas al respecto a las reglas del juego, la estabilidad de las normas, nuestra estabilidad jurídica, nuestra estabilidad política, económica y demás, que además en los últimos tiempos nos diferencia a la región. No hay América Latina y, lamentablemente, tenemos muchos países con problemas fuertes. Y que Uruguay está captando inversiones en buena medida porque puede ofrecer certezas y desartidumbres que, lamentablemente, nos ofrecen a otros países del continente. Esto rompe con esa aparición del país. Es un quiebre en las reglas de fuego. Rompe contratos. Es propia los ahorros que tenemos. Un millón y medio de uruguayos en las administradoras de fondos previsionales. Y expone al país a un montón de juicios, demandas y demás. Y después hay un daño económico directo. Acá, en primer lugar, va a aumentar, esto implica un aumento muy fuerte del gasto público. La mayoría de las estimaciones están en torno a los mil millones de dólares anuales de incremento del gasto público. Eso es impagable para el país. Eso pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y aún aumentando impuestos, es difícil de poder pagar. Ahora, pensemos que para poder pagar esto, por ejemplo, habría que pasar el IVA de 22 puntos a 35 puntos. Imaginemos el impacto en la vida de cada uno de nosotros, si cada vez que íbamos a comprar algo, tuvimos que pagar, en vez de 22% de IVA, 35% de IVA. ¿Cuánto disminuye nuestro salario, nuestra jubilación, si eso fuera efectivamente así? Por lo cual, en buena medida, lo que se aumentaría de jubilación es que se saca, por otro lado, directamente con el aumento de impuestos. Además de un daño económico muy grande, yo comparto lo que decía Julio, esto afecta a la inversión y por dato afecta al empleo y afecta a los salarios. Y afecta el grado inversor del país, afecta, aumentaría nuestro riesgo país, aumentaría lo que tengo que pagar para endeudarnos. Entonces, el Estado y los privados, entonces, el efecto dinámico, el efecto de largo plazo de esto sobre el crecimiento del país y sobre las posibilidades de desarrollo, realmente no puede minimizarse. Yo, a ver, el ciudadano capaz que se queda con eso de, bueno, pero yo no quiero jubilarme a los 65 años y sí quiero tener una jubilación a la par de un salario mínimo. Tal vez son los conceptos que le quedan más fuertemente al ciudadano común, ¿no? Difícil de procesar la información que ustedes dan o de imaginarse lo que ustedes están explicando. ¿Cómo se le llega al ciudadano común? Estoy de acuerdo que el mensaje de los promotores de previsito puede ser más sencillo, quizás. Esto es para jubilarse antes y ganar más. Y suena muy atractivo. Ahora, la gente no es tonta. Si algo suena tan bien y no se hace alguna trampa hay en esto. Y lo que tengo que pensar es, si países que son mucho más ricos que Uruguay tienen una idea de jubilación de 65 o 67 años, ¿qué pócima mágica encontramos en Uruguay para que los números cierren haciendo esto? Esto es una medida directamente demagógica y populista, porque es impagable. Entonces, yo creo que eso es lo que, por más atractiva que sea la idea, también se puede proponer jubilarse en los 50 años, también se puede proponer aumentar más las jubilaciones, los salarios. El tema es que es viable. Y por algo, nunca una propuesta de este tipo estuvo sobre la mesa en toda la historia moderna del Uruguay. Puede sonar atractivo, pero hay una trampa en esa cosa que suena tan atractivo.